Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Amigos divagadictos, amigos diveroyentes, bienvenidos a este nuevo programa de nuestras divagancias en compañía de nuestro entrañable amigo señor Laureano Márquez Pérez. Y naturalmente de la compañía también de nuestro querido hermano Miguel Delgado Esteves, Miguel Efraín. De Jesús, el de Jesús no se puede quitar, porque eso es lo que te da, el único toque es santidad. Yo te veo por todo esto. ¿Tú tienes un segundo nombre, Laureano? Sí, yo tengo un segundo nombre también. Dilo. Olegario. No tienes tercer nombre, ¿verdad? No, no, tercero no. Es que Olegario el nombre era el nombre de mi papá. Y como mi papá estaba ausente cuando yo nací, mi mamá me puso su nombre. Porque a mi papá no le gustaban dos nombres. Ah, mira, chico. No, porque él decía que, a él le pasó que cuando fue al ejército español lo estaban llamando y que Olegario Ramón. Y entonces le decían, no, si no soy yo, pero yo no me llamo Ramón. Y entonces, bueno, lo arrestaron porque él no atendía a su propio nombre y era insólito que no lo supiera y él no lo sabía. Oye, pero este programa que vamos a hacer hoy comenzamos de lo mejor, porque estamos hablando de uno que vio en arrestar y uno que murió arrestado. Así es, así es. Claro. Y además, y que tenía dos nombres, Sebastián Francisco. Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, ¿no? Sí, señor Rodríguez, por su madre. Francisco Antonia, la panadera. La famosa panadera. Bueno, hicimos ya un programa. Es un personaje apasionante, al menos a nosotros, queridos divagadictos. Nos apasiona muchísimo la figura de Francisco de Miranda. Y además, nos dimos un paseo por su vida, por su nacimiento en Caracas, donde estuvo como hasta los 21 años. Sí, a los 20 años creo que se fue de Venezuela, sí. Se fue a correr estos mundos de Dios, pero corrió bastante por el mundo. Oh, no. Tú sabes que hay uno... Sí, perdón, disculpa. No, digo que estuvo en todas las revoluciones de su tiempo, Miranda, donde él veía un problema para allá se empujaba. Sí. Parecía gringo, ¿verdad? Sí, si hubiese tenido un avión, imagínate Miranda con un jet. Estuviera ahorita en Ucrania. Sí, claro, totalmente, defendiendo, no a Catalina la Grande, sino seguramente la causa justa del pueblo ucraniano. Sí, pero bueno, de todas formas, este programa, este segundo programa sobre la vida del maestro, el maestro, digo yo, chico. Ah, bueno, pero es que él era mazón. Sí, también. Era maestro. No hablamos de eso la vez anterior, de su... Cierto. ...su militancia dentro de la mazonería universal, y era un personaje que realmente se codeó con los... Bueno, la ilustración, que es parte del momento histórico que le toca vivir a Miranda, ese momento de la ilustración, la mazonería jugaba un papel extraordinario, ¿no? Claro, y hay que recordar que él estuvo en Francia, y allí la mazonería también tenía un papel importante, porque además la mazonería tuvo durante mucho tiempo un sentido político, porque agrupaba a toda la gente que pensaba distinto, a todos los disidentes, a toda la gente que quería transformaciones políticas, como era el caso de Francisco de Miranda. Sí, y Simón Bolívar también, asociado a la mazonería. Simón Bolívar también, asociado a la mazonería. Era como una gran agrupación de personalidades, y en el momento de la ilustración, en los años que les tocó vivir a ellos, donde están destacándose grandes pensadores, por lo menos del mundo occidental, en ese periodo de la ilustración, que les tocó vivir, que les tocó compartir, y que se hicieron panas de una cantidad de gente extraordinaria, que convivieron con gente extraordinaria. Y Miranda, bueno, ya dijimos que él deserta del ejército español en el mismo año en que nació Simón Bolívar, en 1783, y un personaje que, bueno, escritor militar, diplomático, humanista, ideólogo venezolano de la emancipación de las colonias españolas, pues, en América, ¿no? Claro, y además que, bueno, y hay que acotar que todo esto de la mazonería que hemos revelado aquí, lo estamos diciendo, que esto que queda entre los divagadictos y nosotros, grado 33. Claro, efectivamente, bueno, que se quede grado 33. Ahora, imagínate, nosotros nos están viendo y escuchando un muñuño de gente, entonces, mira, qué galetas somos, guillaitos lo que llaman. Ahora tú sabes... Ahí viene la mazonería, por cierto, lo de grado 33, por eso lo comentaba, porque sabes que eso viene del máximo grado de los mazones, que es el grado 33, y todo esto tiene como un secretismo, una iniciación, una serie de cosas que no se revelan. Entonces, cuando uno habla de un gran secreto, uno dice, te voy a contar algo, grado 33, es decir, la más alta esfera de secretismo de la mazonería. Exactamente, sí. Yo tenía un tío, él falleció, él fue grado 33 en la mazonería, y él me llevó alguna vez al gran templo mazónico, aquí de Jesuitas a Maturín, bellísimo, bellísimo. Y entonces, claro, uno va para allá y uno se siente... Yo me sentía rarísimo, porque realmente podía yo entrar a esa sesión porque era abierta a cualquier tipo de público, pero realmente la historia de la mazonería universal es algo que se remonta, inclusive a épocas de los egipcios, de esas sectas secretas y esas cosas que después, bueno, inclusive los mazones fueron, yo no sé, hoy día, pero fueron excomulgados por la iglesia católica. Sí, 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 la iglesia no estaba conforme con la mazonería y la perseguía, y además ellos tienen una serie, sin duda, de rituales y cosas secretas, incluso hasta de vestimentas. Sí, sí. Casi que podríamos decir que es como una religión racional o algo así, ¿no? Ellos ponen el símbolo del compás y todo esto que lo simboliza y ponen unas iniciales que quieren decir a la gloria del gran arquitecto del universo, o sea, los símbolos son la arquitectura. Sí, exactamente, sí, con la primera letra de cada una de estas palabras que acabas de decir. Y bueno, en Miranda, pues, y Bolívar también era de este grupo de personas. Sí, exactamente. Ahora fíjate tú que con respecto a Miranda, yo recuerdo el cuadro célebre de Juan Lovera. Juan Lovera, quien fue testigo presencial de los eventos del 19 de abril y también testigo presencial de la firma del Acta de la Independencia. Y en esa firma del Acta de la Independencia, Miranda... Bueno, está allí en primer plano, en un primer plano, como una de las figuras importantísimas. Y ya dijimos en el programa anterior que en el año 1810, cuando va el grupito este de los tres, Andrés Bello, López Méndez y Simón Bolívar, van a buscar a Simón Bolívar, perdón, a Francisco de Miranda a Londres, para traerlo, mira, vente para acá, porque aquí es donde está la cosa. Sí, y ahí viene, ahí viene a Venezuela después de como treinta y tantos, yo creo que como cuarenta, casi cuarenta años de ausencia. Y ¿saben qué? Yo recuerdo una cosa que decía Oscar Llanes sobre la llegada de Miranda, porque en Miranda lo van a recibir el pueblo y una comitiva. Entonces, Oscar Llanes decía, bueno, imagínese usted esa situación. Aparece ese hombre en la tablita del barco, un personaje que viene vestido a la usanza francesa, con camisa y faralao, con una peluca recogida en un moño con un lazo rojo detrás, pantalón corto con medias panty, un pañuelo metido aquí en la manga, un zarcillo en la oreja. ¿Qué cree usted que dijo el pueblo cuando vio a ese personaje? Dijo, ¡ay, papá! Entonces, la verdad es que Miranda, yo creo que resultó un personaje extraño para el venezolano, porque ya Miranda estaba hecho a la usanza francesa. Claro, él se fue, bueno, si él nació en 1750, y se fue de 20 años, estamos hablando de 1770, y esto que estás narrando es 1810, cuando llega aquí. Entonces, estamos hablando de una persona que tenía, ¿cuánto dijimos? 50, 70, 30, 40 años, sí, lo que tú dijiste, 40 años fuera de Venezuela. Sí, exactamente. Entonces, claro. No, incluso 40, porque fíjate, él murió de 66, de modo que si se fue de 20, 20 y 40 son 60, más después lo que tú, sí, como 40 años fuera del país. Exacto. Era una, claro, él había venido, pero puntualmente a Okumare, a la vela de coro, y había salido, obviamente, con las tablas en la cabeza. Sí, en el año 1806, cuando llega con el Leander, si no me falla la memoria, sí, claro, con el Leander, pero hubo un sapo, ¿sabes? Ahí lo sapiaron cuando él vino a esa excursión, que vino con la bandera. Vino con la bandera, y además tomó coro, tomó la ciudad de coro, pero por supuesto le dejaron la gente, los coreanos de ese entonces, no estaban como ganados para la independencia, y no participaron, pues no lo recibieron como él esperaba que lo iban a recibir. Pero cuando vuelve, en el 1810, como hemos señalado, Miranda sí pasa a ser una figura de relevancia en la naciente república. Bueno, no había nacido, porque todavía no se había dado la constituyente de 1811, que es nuestra primera asamblea constituyente, la que funda el país, y en la que Miranda es diputado por el PAO. Hay dos PAO en Venezuela, hay un PAO en el estado Bolívar, y hay un PAO en el estado Cogedes, si no recuerdo mal. En el PAO, claro, claro. Pero creo que era por el PAO de Cogedes, porque el PAO de Bolívar es más reciente, y tiene que ver con la minería y todas estas cosas. No, yo de eso realmente sé muy poco de minería. Pero lo que sí se quería decir... Pero yo sé que Miranda era diputado por el PAO, pero antes también había fundado la famosa Junta Patriótica. Claro, claro, claro. Esa Junta Patriótica, bueno, entre otros estaba Simón Bolívar en esa Junta Patriótica. Sin duda. Y todos estos personajes, los hermanos, igual y España, no sé si alguno de ellos... No, no, no había muerto ninguno de ellos. No, pero ya había muerto, yo creo que sí, ya España. Igual, uno de los dos había muerto porque no había empeñado. Había sido, además, donde está la Casa Amarilla, hoy día, allí fue ejecutado España, si no recuerdo mal. Entonces, hay que investigarlo para... Sí, sí, claro, claro. Pero fíjate, una cosa que te quería preguntar, ¿qué opinas tú, Laureano? Porque el doctor Francisco Herrera Luque, cuando hacía su programa con el querido y recordado Napoleón Bravo, hacía un programa que se llamaba La Historia Fabulada. Y en uno de los capítulos de La Historia Fabulada, he sabido el coqueteo, por decirlo de alguna manera, de Miranda con Catalina de Rusia, la Sarina. Ajá. Y entonces, en ese programa, cuando le dice la Sarina, ¿y cómo será tu bandera, Monchegui? Y entonces, Miranda, ¿y qué le dice? Amarillo como tu pelo, azul como tus ojos y rojo como tus labios. ¡Guau! La mujer, inmediatamente la mujer le dio los reales para que se viniera a liberar. Pero mira el galán, ¿no? Mira el galán. Claro. Oye, vale, qué tipo de velocidad, ¿no? No, 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 Miranda era... Bueno, incluso se habla, bueno, lo podemos comentar y lo debemos comentar aquí, de que Miranda guardaba una colección, eso se dice, yo no tengo prueba de ello, lo digo a beneficio de inventario para nuestros oyentes, una colección de bello público, pues, de las damas que habían sido sus conquistas. Y esto se lo decimos al bello público que nos está escuchando. Exactamente, pero es que tú dices, las damas que habían conquistado, yo te iba a decir, las damas que gozaron de sus... ¿Cómo es que iba a decir? Se me olvidó, pero era una cosa un poco... No, no, su vida, no, no es necesario decirlo. De sus bienes. De sus bienes, por donde pasó su vida de orgías, porque se ha hablado también muchísimo... En el diario de Miranda, que es parte del Colombella, que es el archivo de Miranda, en el diario de Miranda está unas anotaciones donde él habla de sus orgías. Inclusive, uno de sus biógrafos, ahorita voy a buscar el nombre, creo que es Stevenson, uno de sus biógrafos dice, entre otras cosas, hablando de la vida orgiástica, dice así este biógrafo que es... Chicos, les voy a confesar una cosa, tengo unos lentes nuevos, y esto sí es difícil. Esto sí es difícil, la cosa de los progresivos. No hay yo por dónde me teme, ¿no? No hay yo por dónde mirar. Si vas a leer de cerca, yo te digo que ya yo tengo experiencia en progresivo. Si vas a leer de cerca, mira por debajo. Si vas a mirar de lejos, mira por arriba, como si fuera a mirar por encima de los lentes, como miraba Aníbal Nasova siempre. Ajá, sí, claro. Ok. Aníbal Nasova no tenía lentes progresivos, sino que él lo hacía, la progresividad se la daba, poniéndolo... La mirada pelada. Exactamente. Bueno, y como veía las fotografías, los retratos que existen de don Simón Rodríguez, también él debía tener... Pero bueno, lo cierto del caso es que este de los biógrafos dice ciertas páginas del diario son impublicables. Ni el lugar ni el buen gusto permiten más que una alusión de ciertas orgías a las cuales se entregó Miranda. Yo tengo el archivo de Miranda en mi biblioteca, pero yo no creo que ese archivo esté completo, pues aparte no lo ha encontrado. Pero eso está en el diario. Está en el diario, pero ¿sabes que el archivo de Miranda, yo creo que no sé si ha sido publicado en su totalidad a la colombella, me parece que ha sido publicada porque son un montón de volúmenes, pero se habla de sesenta y pico de volúmenes. De 63, 64, una cosa así. Sí, que por cierto, dicho sea de paso, ese archivo de Miranda, bueno, si quieres lo hablamos cuando se va Miranda de Venezuela, porque cuando Miranda está a punto de embarcarse, que ya contaremos lo que sucedió, ese archivo se extravía hasta el año 1926. Estuvo extraviado 114 años. Sí, señor. Y lo encontraron en Londres. Creo que fue el guión del doctor Carracholo. Sí, señor. Y además, también tuvo que ver el doctor Alberto Adriani, porque él vivía en Londres y tuvo conocimiento. Porque esos baúles, claro, Miranda no pudo zarpar, ya diremos por qué. Pero los baúles se fueron, porque tú sabes cómo me pasó a mí. Yo estoy ahorita en Washington, me pasó con las maletas. Yo no pude viajar, pero las maletas sí se vinieron solas. Entonces, a veces el equipaje anda por un lado y tú por otro. Eso le pasó a Miranda. Maletas con alas. Claro. Y como esa gente en Londres es muy responsable, guardaron ese equipaje. Y como 100 años después vino alguien y dijo, mira, ¿por qué no se nos quedaron unas maletas en Miranda? Así, hombre. Verdad, chico, qué impresión eso. Impresionante. Y lo encontraron después de todos esos años, en el año 26, como tú dices. Bueno, tú hablaste de, yo te nombré al doctor, creo que es Carracholo Parra. Carracholo Parra, que era el ministro. Exacto. Era el ministro. Y él se ocupó de buscar allá y encontró con Adrián. Bueno, total que consiguieron que eso estaba en la casa de un lord inglés, que había sido amigo de Miranda y esos baúles estaban allí, a la buena de Dios. Ahora, hay algo interesante, que cuando se descubren los baúles, por supuesto, el gobierno venezolano los trae para acá y quedan al resguardo y cuidado de quien es su cuidador natural, que es la Academia Nacional de la Historia. Les cuento a los divagadictos y a los divagoyentes y también contigo, porque hablé por otra cosa con la queridísima y admirada y pana y maravillosa mujer, la doctora Inés Quintero. Que cumplió años en estos días y ella, como es siempre, muy nombrada en nuestro programa, porque recurrimos a ella con frecuencia, le mandamos un cariñoso mensaje de feliz cumpleaños. Sí, vale, y que todos los divagadictos celebren el cumpleaños de Inés, porque Inés realmente es una persona vital. Yo soy pana de ella y me encanta conversar con ella. Sí, yo también soy fan, la quiero muchísimo. Pero el cuento es que entonces Inés, hablé con Inés en estos días y entonces le pregunté algo, una información que yo tenía y le dije si eso es cierto, de que ese archivo de Miranda estaba al cuidado y custodia y resguardo de los naturales cuidadores de un archivo histórico, como es la Academia de la Historia. Resulta que en el gobierno de Hugo Chávez Frías, él hizo un decreto mediante el cual el archivo de Miranda iba a pasar al archivo general de la nación. Efectivamente. Un archivo tan particular como el de Miranda vaya al archivo general de la nación. Entonces eso es algo que uno dice, conchale, bueno, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Y la gente de la historia estaban que se jalaban los pelos, porque decían, bueno, ¿y cómo es posible? Y ellos no tienen la experiencia de manejar un archivo histórico, pero el argumento del decreto de Hugo Chávez era que allí está parte del pensamiento revolucionario de la revolución bolivariana y no sé qué, bla, 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 bla. Y ese fue el argumento mayor. Luego eso sí lo digitalizaron, pero yo no sé si digitalizaron todo el archivo. Ya. Inés me dijo que está digitalizado, pero en una gran parte. Y se consigue inclusive en internet. Sí, se consigue. Así. Efectivamente. Pero qué curioso, Miranda, con tantas actividades que tenía, tener tiempo encima para escribir tanto como escribió. Miranda tenía que ser una persona sumamente organizada con su tiempo para vivir, pelear en batalla y después llegar de una batalla, sentarse, no sé, en la tienda de campaña donde estaría su ejército y sentarse a escribir. Es una cosa impresionante. Pero fíjate, una cuestión adicional de Miranda. Tú acabas de decir esas actividades, pero ¿y la actividad de Miranda como músico? Oh, eso merece un comentario aparte que una persona autorizada como usted debe hacer. No, no, yo no, yo no, yo me pliego a la autoridad tuya en cuanto a, sobre todo en la vida personal de Francisco de Miranda. No, mira. Pero tocaba flauta, Miranda. Sí, sí, era flautista, sí. Inclusive en su archivo hay métodos de flauta de los más modernos. Es más, a Miranda, chico, le tocó el momento histórico en el cual, porque la flauta, se tocaba la flauta de pico, así lo que llaman flauta dulce, ¿no? Lo que tocan los muchachitos así, en este sentido, la flauta vertical se llama. Ajá. O la flauta dulce, como se le llama. Y cuando se hace la flauta traversera o traversa, que es así con una embocadura que originalmente era de marfil y demás, esa flauta traversa, eso significó un cambio histórico en el momento. Fíjate, tú a Miranda le tocó vivir los momentos más importantes dentro de la transformación de los instrumentos musicales. Cuando se hicieron modificaciones técnicas para obtener mejores sonidos, mejores desarrollos de una técnica más avanzada al respecto. Es más, cuando comentamos la vez pasada, Laureano, que él fue el día 8 de junio del año 1785, cuando fue al concierto célebre en la abedía de Westminster, en Londres, en el gran concierto Menezes a los 100 años de Händel, donde estaban dos de los grandes flautistas de la historia. En la orquesta esa, que era una, bueno, esa orquesta ha podido ganarse el récord guinés, así como se ganó una orquesta nuestra. Claro, totalmente, totalmente. Porque estaban una orquesta gigantesquísima y estaban dos de los más grandes flautistas de la historia que hicieron modificaciones técnicas y que todavía hoy son objeto de estudio. Las modificaciones técnicas que hicieron Potier y el otro es un francés, es italiano, no recuerdo ahorita, busco el nombre, pero son dos de los personajes. Y entonces, claro, Miranda estuvo allí. ¿Y Miranda llegó a componer? Mira, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. En los archivos de Miranda hay unas obras que se dicen que fueron de Miranda. Y pasa algo similar como lo que ocurrió con José Antonio Paez. Porque José Antonio Paez, siendo un llanero de toda la historia que todos conocemos de Paez, cuando él se empata, porque fue un empate con Barbarita, ella lo mete en el mundo de la cultura. Y él comienza, y hay unas obras para violonchelo y unas obras de canto y no sé cuánto que se dice que son de Paez. Pero yo realmente la historiografía ahí yo me quedo un poco corto porque no sé. Sí, yo tampoco me atrevo a... Pero sin duda se refinó muchísimo. Sí, claro. Mira, Virgües y Francisco Gilme están así. Porque no está Camacho hoy, nos abandonó de la manera más vil. Para, no, Camacho. ¡Échale, pero qué vil esa, ¿no? Bueno, pero es que tendrá sus razones. Bueno, ya volvemos. Pero bueno, mira, vamos. ¿Sabes lo que están haciendo así, no? Sí, ¿qué significa vamos a máster? Sí, yo no sé dónde queda máster, pero creo que es arriba, porque vamos a Dios. Dios está arriba. Así se decía antes en la televisión. Sí. Bueno, aquí continuamos nosotros en la segunda parte de estas divagancias que estamos dedicando como segundo programa, porque no nos dio un primero para abarcar toda su vida, a nuestro precursor, el generalísimo Francisco de Miranda. Y Miguel, una de las cosas que hay que decir es que a la vuelta de Miranda y una vez firmada la constitución de 1811 y declarada la independencia, entramos en un proceso bélico, porque todo el mundo empezó a alzarse contra la naciente república, que se llamó también de alguna manera la patria boba ese primer tiempo, porque el país estaba como indefenso frente a tanta insubordinación. Y nombraron comandante de los ejércitos, casi que podríamos decir de tierra, mar y aire, pero como no había aire, fue de tierra y mar a Francisco de Miranda como generalísimo. Y de ahí viene el nombre de generalísimo Francisco de Miranda. Tú sabes que hay una cuestión que quería comentar con respecto a la predilección de Miranda, a la afición de Miranda con la música. Mucha gente dice que fue desde que él estuvo aquí en la universidad, bueno, no era la Universidad Central, era la Real y Pontificia de Caracas, ¿cómo se llamaba? Sí, la Universidad de Caracas, sí, sí. Sí, sí, Real y Pontificia, si no me falla. Real y Pontificia, porque fue fundada por el rey y reconocida por el papa, entonces era Real y Pontificia. Algunos dicen, entre otros ha opinado el maestro José Antonio Calcaño, que ha hecho uno de los libros más exquisitos que yo recuerdo, mis libros de juventud, es La Ciudad y su Música, del maestro José Antonio Calcaño. Él habla ahí de la afición de Miranda por la música y la afición de los caraqueños por la música en la época que Miranda, en los primeros años, sus primeros 20 años de vida. Aparte de eso, también Alberto Calzabara, quien era violonchelista de la Sinfónica Venezuela y escribió, era historiador y escribió un libro sobre la música en la época de la colonia y después con la posterior guerra de la independencia. Calzabara también habla de la afición de Miranda por la música. Mariano Picón Sala también se mete en la cuestión y habla, también hay que si él comenzó la música aquí, pero lo cierto es que las primeras referencias que se tienen de Miranda con la música es cuando él llega a Madrid en el año 1770, 1771, algo así, cuando él llega, que hay una cosa curiosa y triste, ¿no?, a la vez, porque Miranda llega a España en el año 1771, entra a Europa por Cádiz, la misma ciudad que lo vio fallecer en la Carraca. Y te iba a decir que eso, bueno, después hablamos, ojalá que no se me olvide, ¿acuerdas? Bueno, lo voy a decir ya, porque como divagancia es divagancia. Sí, claro, divaguemos. Pero es que el cuadro célebre de Arturo Michelena, de Miranda en la Carraca, yo leí alguna vez hace muchos años, y lo estoy recordando ahora, no tengo la fuente directa de donde lo leí, que el modelo que fue el que, así, ese Miranda acodado en aquel cátere preso, el modelo que hizo, que fue modelo para Arturo Michelena fue Eduardo Blanco, el mismo autor del libro, del célebre Venezuela Heroica. Venezuela Heroica, claro. Ah, pero fíjate. Sí, entonces... Qué curioso. Sí, es curioso, sí, sí, es curioso. Y eso es una obra, de verdad que a nosotros, es una obra que nos marca a los venezolanos y nos llega, porque es un Miranda allí, y uno siempre se pregunta en qué estará pensando Miranda en ese momento, ¿no? Un hombre que tuvo éxito en todas las revoluciones de su tiempo, fue triunfador, y en la que más le importaba, que era la revolución americana, y concretamente dentro de la americana, la de su propia patria natal, que era Venezuela, en esa fracasa, pero además fracasa, y es... A ver, no es un fracaso de Miranda, es un fracaso de la Primera República. Claro. Que le entregan a Miranda una república que ya prácticamente estaba en sí misma acabada, y Miranda no pudo hacer mucho para defenderla. Pero en esa república, que es la que más le importaba, pues Miranda no logra su cometido militar. Un hombre que había sido exitoso en Balmy, y que había sido exitoso en Pensacola, que había conquistado las Bahamas, que había luchado en África, y en todas las batallas le fue muy bien, y en la suya, en la propia, no. Sí, qué cosa tan contradictoria, aparentemente, ¿no? Pero sí, decías tú de esto de Francisco de Miranda, hay un libro, uno de los tres libros, la trilogía que dedica Denzil Romero a Francisco de Miranda, uno de ellos es La tragedia del generalísimo, y habla justamente, entre otras tantas cosas, un libro extraordinario, y habla justamente, allí también habla Denzil Romero, como, mira, esto por supuesto no tiene la rigurosidad historiográfica de la musicología, pero sí la libertad de imaginación que te permite la literatura. Entonces tú puedes inventar lo que te dé la gana si vas a la literatura. Entonces él habla de la manera de la flauta, te leo, en la, una tosca, tenía una tosca flauta de madera, recta, sin llaves ni palancas, pero con un sonido suave y brillante, y de la que tú podías obtener, sin mayores dificultades, diferentes registros con matices propios, desde el más grave cual voz quebradiza de mujer, hasta los más agudos semejantes a trinos de pájaros, para, déjame los lentes, concha, qué fastidio, para incitar el baile. Ay Dios mío, qué maravilla. De niños y muñecos. No, yo estoy, pero, qué angustia, Dios mío, pero con estos lentes, vean, te voy a tener que aprender otra vez a leer. Pero de verdad, pero de verdad que quería comentarte esto, antes que entráramos ya en ese punto, la parte de, de la afición de Miranda por la música, y dijimos que en su archivo está partituras, están métodos de flauta, traversa, que ya dijimos en la parte anterior que se, en su época se desarrolló una, una técnica extraordinaria para, para la ejecución de la, de la flauta, pero es que Miranda rodó por todos los, por todos, bueno, por todos los Estados Unidos, pero sí reporta en Filadelfia, reporta en Nueva York, reporta en varias ciudades de Estados Unidos, haber asistido, en su diario, dice haber asistido a conciertos, no solamente de instrumentos, sino también de, en iglesias, escuchando los cantos, de, los cantos corales, de, de los, de los salmos, y toda esta cosa de la música sacra. Y él hablaba inclusive de una manera muy responsable, muy responsable, diría yo, este, como él aplaude la calidad vocal y la calidad interpretativa de los cantos corales que se hacían en todas estas. Este, también él, en, en, ay, oye, vale, esto es bien bueno, porque él, no me acuerdo, él era un personaje que era un gran fabricante de órganos, ya no en Estados Unidos, sino en Europa, este, y, entonces, el tipo, qué seductor era Miranda. Tú sabes lo que es tú decirle a un tipo famosísimo, un músico famoso, que, aparte de eso, era constructor de órganos, y, entonces, el tipo le dice, mira, vale, yo, déjame vivir ese órgano, chico, porque yo nunca, tú me puedes tocar una cancioncita, tú sabes, yo me imagino, el tipo diciéndole a este señor que era famosísimo, y el tipo tocó, tocó para él y le dijo, no, bueno, sí, mira, yo me sé este balse. No sé, digo, John Balse, por decir cualquier estupidez. Sí, no, pero es que, es que Miranda tenía esa, esa fuerza, eso que decía Napoleón, el fuego ese, la mirada, sin duda, Miranda tenía que ser un, un personaje que generaba mucha convicción en la gente cuando, cuando hablaba. Y, y claro, y en materia musical, seguramente con sus viajes a Europa tuvo la oportunidad de ir a conciertos, porque ese gusto refinado que tenía Miranda, seguro lo llevaba a los conciertos que se hacían, pues en París, o a lo mejor en Kiev, donde conoció a la Sarina, o en Londres. Claro, tú sabes que hay una anécdota que cuenta él, en el diario de Miranda lo cuenta, que él estaba en Charleston, y entonces, un día, este, iba, iba a salir a pasear, pero estaba lloviendo. Un domingo, iba a salir a caminar por ahí, tú sabes, a tomar su cafecito, quién sabe, por ahí. Entonces, entonces, estaba lloviendo, entonces se quedó en la casa y sacó la flauta. Empezó a tocar su flauta, y llegaron la ama de llaves y la dueña de la casa donde él estaba ahí, alarmada, ¿qué es eso? Como un domingo, una persona va a hacer eso. ¡Qué horror! Como que tú eres loco. Los domingos no son para tocar música, esas cosas de esas sociedades con unas características tan particulares. Y el tipo, no, pero ¿cómo se le ocurre? Y llamaron al dueño de la casa, porque esta era la ama de llaves, llamaron, mira, habla con ese señor, que se enseñó cómo va a estar tocando música, y entonces, por supuesto, el tipo le dice, pero ¿y por qué no voy a tocar? Bueno, por supuesto, Miranda dice allí, dice, el señor tal, para que intercediese conmigo a fin de que dejase la flauta y no tocara en domingo. Y entonces él dice, bueno, que cuando le dijeron esto, lo que hizo fue una carcajada, cayó a carcajada, le causó mucha gracia, pero bueno, está bien, no toco pues. Y cuando él va, que te quería comentar también de cuando él va para, ya está en Europa y está en Austria y conoce a Haydn, a Joseph Haydn, quien era, es llamado el padre de la sinfonía. La gloria de su tiempo. Claro, uno de los grandes, y entonces el tipo va y conoce a Haydn. Y no solamente conoció a Haydn, sino que en la corte del rey, creo que era Federico, hubo un concierto y ¿quién tocaba el clavecín? Haydn, en la orquesta Haydn, tocaba el clavecín. Y entonces el tipo estuvo allá y entonces le digo, oye, Joseph, me imagino que le diría así, o le diría Pepe, porque Joseph es Pepe, ¿no? Claro, sí. Yo lo aprendí, se lo aprendí de ti, de Pepe. Bueno, yo creo que casi que para que se comprenda bien, Miranda era en su tiempo como un influencer, que diría hoy la gente. Es decir, donde Miranda llegaba, ya le precedía una fama, porque él fue acumulando, o sea, el hombre de, era un militar exitoso, un hombre que tenía amistad con la Sarina, un hombre que se codeaba con Washington, con Jefferson, con John Adams, que también fue presidente. con los primeros ministros ingleses, tenían amistad. Bueno, por supuesto, con la alta plana de la Revolución Francesa. El propio Napoleón lo había conocido. Entonces, en fin, estamos hablando de un hombre que estaba, para decirlo en francés, en la Réme de la Réme, de su tiempo. Se habla francés bonito, chicos. Habla francés. yo lo único que decía es... Habla francés canario. Mira, pero eso es verdad, porque él inclusive, cuando él sale de Estados Unidos, se va con William Smith, quien era yerno de John Adams, que fue posteriormente presidente de los Estados Unidos. y Miranda convence a su pana William Smith para que lo... Vamos a echar un paseíto por Europa. Vamos a agarrar de mochilero, digo yo. Se fueron de mochilero por Europa. Él con William Smith y se va por allá y recorrieron Inglaterra y no sé cuánto hasta que llegaron a Austria. Entonces, William Smith, no sé qué sería lo que pasaría. Le digo, mira, yo me devuelvo a mi casa porque mejor yo me voy para mí. Me están esperando. Me están esperando en mi casa. Le diría así, pero en inglés. Yo dije que salía a buscar cigarro y no me voy. Yo conozco varios que han hecho eso. Pero mira, el asunto es que llega ya y es cuando conoce a Hayden y después de ese concierto que te estoy diciendo de donde estaba Hayden, al día siguiente se fue a pasear con Hayden por ahí en un coche, ¿no? Tú sabes, y llegaron y hablando de música y él reporta Miranda reportó en su diario que inclusive hablaron y llegaron y estuvieron de acuerdo en que uno de los grandes maestros de la música de esa época era Boquerini y entonces dijeron, mira, chico, ¿qué te parece la música Boquerini? Chico, a mí me gusta. Boquerini, yo me imagino cómo sería ese diálogo, pero más fino de lo que podemos hablar nosotros, obviamente. Por supuesto que sí. Estamos hablando de Hayden y de Miranda. Gente ilustrada, gente sabia, gente refinada en su cultura, eso fue Francisco de Miranda, por eso un poco su final sin duda nos entristece porque el final de Miranda de una vida tan extraordinaria y tan magnífica es triste y entre otras cosas es triste además por responsabilidad de nuestros propios patriotas, ¿no? en el sentido de que Miranda cuando está en la campaña, todo esto, la campaña central está en los valles de Aragua, está instalado en Maracay, está donde está hoy el túnel de la Cabrera. Ajá. Eso hacía de muralla natural para que la gente de Monteverde no pudiera avanzar del todo, era como decir el paso de las termópilas de los griegos. Claro, Monteverde, recordemos que es la persona que lo nombran capital general cuando capitula Miranda, Monteverde y es el tipo que viola todas las normas de la capitulación. Toda la capitulación porque lo que sucede allí, bueno, como ya un poco del dominio de la gente en la historia venezolana es que Bolívar al que Miranda le había encomendado el cuidado, la defensa de la plaza de Puerto Cabello, el castillo de Puerto Cabello que era un castillo sumamente importante durante todo el periodo de la colonia y de la independencia para la defensa del país y entonces Bolívar pierde el castillo de Puerto Cabello y le manda una nota a Miranda, Miranda recibe la nota y parece que lo dijo en francés que Venezuela está herida en su corazón, dijo Miranda. Venezuela, no lo pronuncié bien pero más o menos es así. Muy canario, muy canario. Sí, y entonces claro, Miranda entiende con eso que ya es menester la capitulación. Hay un libro de Juan Uslar, el hermano del doctor Uslar Pietri, que es un gran historiador por cierto, pero que como Uslar brilló tanto uno no se ocupa del hermano, pero él tiene un libro escrito sobre este tiempo de Venezuela y estaban avanzando los esclavos también por la costa y amenazaban con saquear la ciudad de Caracas y se le fueron juntando a Miranda peligros por un lado, por otro, mucha gente alzada, Monteverde y la pérdida de Puerto Cabello fue como la decisión definitiva que Miranda dice no, hay que firmar una capitulación y entonces firma la capitulación en San Mateo con Monteverde y una de las condiciones es que Miranda se retira, Miranda se va a Caracas para irse a La Guaira y después, bueno, vienen los sucesos conocidos, Miranda embarcó sus libros, embarcó toda la colombella, dicen que el capitán de, esto yo no sé si es histórico, pero que el capitán del barco le dijo, bueno, ya que zarpamos mañana temprano quédese de una vez a bordo y Miranda dijo algo así como que no, yo quisiera pasar la última noche en mi tierra y se fue a quedar según los relatos que yo he leído a la casa de la compañía guipuzcoana allí en La Guaira en La Guaira y le dijo a Sublet que era el secretario quien después fue presidente de Venezuela me paras a las cuatro de la mañana para embarcar pero a las tres llegaron los patriotas entre los cuales estaba Bolívar estaba el doctor Peña también y este Sublet lo despierta y le dice Miranda 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 falta el chat Paco 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 y claro Miranda Miranda dice que es que sé si yo te dije que a las cuatro no son las cuatro todavía y entonces Miranda suble le dice no es que te están buscando como Palito Romero entonces dice que fue con la lámpara y cuenta ya está la parte como de leyenda pero a mí me gusta esa leyenda así que Miranda levantó la lámpara así y cuando vio las caras conocidas de sus propios partidarios fue que dijo esa frase que le atribuyen de bochinche bochinche esta gente no sabe hacer otra cosa que bochinche eso es célebre mira Laureano un chale a mí sí me gusta este personaje vale es muy lindo es muy lindo es romántico es un personaje romantiquísimo es un personaje de su tiempo una persona que esos recorridos que hizo por todo de Europa estuvo en Praga por cierto hay una una cuestión ah lo del órgano fue allá en Praga justamente los helios el cuento que conté del órgano lo que pasa es que él se fue de Praga porque había mucho zancrudo entonces ahí la Praga es horrible mira Laureano además que también habría que decir que música Praga no suena de todas formas oye vale que es sabroso hablar de Francisco de Miranda y siempre es un placer hablar contigo hermano tenemos que despedirnos Laureano no me digas ya esto me están haciendo así y no vamos a hablar de cuando se fue para el castillo de la Guaire después para el de Puerto Rico y después en las tres torres allá fue donde terminó muriendo terminó muriendo un 14 fíjate que emblemático Miranda que hasta su muerte un 14 de julio el día de la revolución francesa mira tú sí señor así es murió la gloria de América el precursor de nuestra independencia y un hombre al que expresamos desde aquí Miguel y yo nuestra profunda gratitud por haber sido ese personaje maravilloso que forma parte con el libertador de nuestros grandes personajes de la historia nacional sí señor recomiendo los libros los tres libros la trilogía dedicada a Miranda de Denzil Romero la tragedia del generalísimo el otro el gran tour que habla justamente de todos esos recorridos que hizo Miranda y uno para otro el último de esos libros para seguir el vagabagar de Miranda y está también el célebre de Tomás Polanco Alcántara y hay otra biografía de Miranda que es yo no lo cita no puedo dejar de citarlo a quien el hijo de la panadera de Inés ah no y por supuesto esto es un libro delicioso y el de el de nuestra querida doña Inés bueno hay mucho bueno hay mucho material bibliográfico está en la en la en la red está como lo decíamos antes también la colombella y extracto y bueno ahí está la página web de la Academia de la Historia que siempre una fuente inagotable y el diccionario de la historia de la Fundación Polar hay muchas muchas maneras bueno Miguel que pena que termine esto aquí pero ha sido la posibilidad de tener dos programas apasionantes sobre un personaje apasionante y así le decimos a los divagadictos muchísimas gracias por todos los por todas las vistas que han hecho y todas las reportes que nos han dado aquí en la radio de en el mundo UR de todas las visitas que han tenido a nuestro programa y en particular estos dos este el primero que hicimos en Miranda y los anteriores realmente porque es muy grato muy grato hablar de estas cosas que son parte de nuestra memoria histórica y son parte de nuestra como decía y lo he repetido muchísimas veces pero no me canso decir quien no recuerda sus viejas melodías tiende a colgar del aire su pasado y Miranda es parte de una de nuestras de nuestras viejas melodías así es muchas gracias hermano que tengas bueno y hay que agradecer a toda la gente que ha hecho posible que nosotros estemos aquí en primer lugar a Isabela Iturriza que yo creo que ella es de los Iturriza de coro si ella yo creo porque de allá este el Monseñor Iturriza era familia de ella claro de sus ancestros hoy estuvo en los controles estuvo Francisco Gil y por supuesto nuestro amigo querido este José Gabriel no Carlos Javier Carlos Javier era para decir él es el hermano de Franklin de Franklin Javier no de Franklin no chicos no no Franklin no es nada no no es nada no son parientes Franklin tiene pelo y Francisco Javier no ok Inmaculada Sebastiano que lleva el apellido de Sebastián de Miranda también todo esto está fríamente calculado cómo no Juan Juárez ajá hasta que fue a pelear allá Valencia y todas esas cosas así es y bueno y hoy no está Fernando Camacho pero bueno ya hemos dicho que está Francisco Gil que lo ha hecho de maravilla hoy con nosotros así que a todos gracias muchas gracias divagadictos divagoyentes gracias hasta la próxima divagancia que no sé de qué va a ser pero debe ser bien sabroso también como diría Miranda unión radio cultural presentó divagancias con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata